Perú, bendecido con tierras fértiles y una destacada capacidad productiva, ha establecido récords anuales en exportaciones de frutas. Este hito es el resultado del esfuerzo incansable de los agricultores y productores, respaldado por importantes proyectos de irrigación y políticas gubernamentales que han impulsado el crecimiento del sector exportador. Las agroexportaciones están desempeñando un papel fundamental en el progreso económico y social del Perú. Tan solo en 2023, el país exportó frutas por un valor de 5.681 millones de dólares. En lo que va del año 2024, este sector ha experimentado un notable crecimiento del 7,3% en los primeros dos meses. Este dinamismo no solo evidencia la calidad y competitividad de los productos agrícolas peruanos, sino también su capacidad para satisfacer la demanda de los mercados internacionales. Durante el último año, el país ha logrado posicionar sus productos en 141 mercados alrededor del mundo, siendo los destinos más significativos Estados Unidos y la Unión Europea, consolidando su posición como agroexportador. En el siguiente gráfico se presenta la lista de las principales potencias de frutas en el año 2022. Perú ocupa el noveno lugar en esta lista, pero se proyecta que este año, el país esté cerca de ascender al octavo puesto en exportación de frutas, según datos del Mincetur. Los arándanos y las uvas destacaron como las principales frutas exportadas a diversos mercados internacionales, generando ingresos de 1.705 millones de dólares y 1.777 millones de dólares, respectivamente. Ambas cifras representaron un récord en sus respectivas categorías. Además, el país ocupa posiciones destacadas a nivel mundial en la exportación de otros productos agrícolas. Es el principal exportador de quinoa en grano, el segundo de palta fresca, castaña amazónica y jengibre, y el tercero de palmito en conserva. Entre los países más importantes receptores de frutas peruanas se encuentra Estados Unidos, quien en el año 2000 compraba frutas frescas peruanas por apenas 14 millones de dólares. Sin embargo, para el 2023, esta cifra aumentó considerablemente a 2.277 millones, representando el 12% del total importado por ese país, solo superado por México. Perú ha dado pasos firmes en la consolidación de su sector exportador agrícola y este trabajo conjunto comienza a dar sus frutos. Esperamos que este dinamismo no se detenga y que los beneficios alcancen a la mayor cantidad de la población. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte para más contenido.